Bueno, pues tenemos inaugurado el Pozo de los Deseos aquí en Santa Margarita, que como vemos, pues bueno, no podíamos vivir sin un Pozo de los Deseos Linares y el Ayuntamiento ha cumplido nuestros deseos. Tenemos este superpozo, esto debe ser para echar las moneditas por ahí y un candado para que no te las lleves. Bueno, pues nada, no sé qué significa, yo creo que esto es una tomadura de pelo en todas reglas, porque poner esto aquí, que es una horterada, con todas las deficiencias que tiene este parque, pues bueno, se gasta en el dinero público en esta serie de tonterías, porque vamos, más tonto que esto, no creo que haya muchas más cosas. Pudiendo arreglar como debería ser lo suyo, esta fuente que lleva así, en este estado lamentable, pues años, años y años, y que yo la conocí con aguas, con peces y con algunas plantas acuáticas, como eran nenúfares y bueno, que era un encanto de fuente y ahora pues está en ese estado. El resto del parque, pues nada, sucio, lleno de malas hierbas y nada. Así está. La otra fuente que hay en la otra glorieta pequeña, pues en el mismo estado que está. Eso sí, aquí a Manolete, que no nos falte, es muy importante tener Manolete y la bandera española, claro, eso que no falte. El resto del parque, pues nada, en un estado lamentable, pero lamentable de verdad. El palomar, que lleva también sin palomas, no se sabe cuánto tiempo, año y año, porque ahora por lo visto las palomas, de pequeños jugábamos con ellas y veníamos a darles de comer, unas palomas blancas que había preciosas, bueno, pues han desaparecido en su totalidad. Es que no se ve una paloma aquí en Santa Margarita, ni por casualidad. Así que, es una pena, pero bueno, ahí está, palomar, que no es palomar, que no se sabe lo que es. La otra fuente, pues en el mismo estado, hecha un desastre. Bueno, esto es Santa Margarita y su pozo de los deseos. La suciedad, todas las naranjas caídas de la cosecha, pues bueno, aquí, como se puede ver, sin limpieza, sin recoger, y sin nada, creando moho y otras cosas peores. Bueno, pues nada. Ah, bueno, y después las pintadas que hay, porque no respetan nada. Aquí la fuente han hecho unas pintadas en el ladrillo, los leones también los han pintado. Vamos, no creo que sea tampoco tan complicado quitarle la pintura de fray, pero bueno, ahí está. El abandono total y absoluto. El banco también pintarraseado. Aquí el león. El rabo, como se ve la punta del rabo. Y la espalda. Así que ya vemos en el estado que está Santa Margarita. Bueno, se tenía que decir y se dijo.